La orden de echada no necesitas dar, pones la mano aquí suave sin presionar y colocas tu mano abajo, aquí no estoy ejerciendo presión, simplemente lo que estoy haciendo es buscar que el perro no me vaya a levantar la otra parte del cuerpo, déjame zanahoria, como que le creo mas a la zanahoria, voy a dejar mi mano abajo, se echa inmediatamente, suena el clicker en el caso tuyo que no tienes clicker pues simplemente dices eso y abres la mano y come, ok otra vez muy bien ese gordo, Manolo, sit, muy bien Manolo, muy bien y y y y y Aquí por nada el mundo vas a presionar aquí, si presionas aquí crea la reacción contraria que es el tratar de levantarse. Gracias por ver el video.